Bueno, comenzamos, ¿eh? Bueno, estamos con Soledad Rivero, tú eres, y los chiquitos, ¿no?, que son familia de Emanuel Di Paula, que, bueno, anoche pasaron por una situación bastante difícil, con mucho miedo, ¿no? Comentámonos respecto a este incidente, ¿esto qué pasó? Sí, bueno, la verdad que nosotros salimos de casa, nos fuimos a la casa de mi hermano, que, bueno, tratamos de vernos dentro de lo que podemos en todo esto, un poco, y se nos hizo más tarde lo habitual, nunca solemos venir a esa hora, y se nos hizo cerca de las 2 de la mañana, y cuando veníamos, yo venía manejando, mi nene venía en la sillita, en la butaca atrás, y ella venía delante conmigo. Y antes de llegar a la intercesión de Gato y Mancha, y a Ani Orquiza, más o menos media cuadra antes, que hay un local, ahí escuché una explosión, la primera explosión, y cuando siento esa explosión, empecé como a acelerar. Entonces el nene me dice, mami, me dice, son tiros, mami, nos disparan. Cuando nos dijo así, le digo, agachate. Entonces él se logra salir de la silla, vuelve con un segundo disparo, fue todo muy rápido. Y cuando volvemos a sentir el segundo disparo, él ya se larga, para el lado del asiento, logra salir, y él ya tenía las heridas, porque el primer piedrazo le dio cerca de la cara. Y ahí siguieron, como uno o dos piedrazos más, o sea, piedrazos. Nosotros hasta el momento creíamos que eran balas. Él me dijo, mami, nos están disparando. Y bueno, yo atiné a acelerar lo más que pude, y pasé la avenida de una forma que, no sé, no, no, si hoy lo pienso, me da calor frío. ¿Conducías tú, Soledad? Sí, sí, conducía yo. Y bueno, llegué acá a mi casa, los bajo a ellos, lo primero que hago es bajarlo a él, ni siquiera miré el auto, no vi que había, no vi si eran piedras que habían tirado, o algún proyectil, no vi nada. Entro a mi casa, cierro con llave, me asusto, y enseguida procedo a revisarlo a él, porque yo digo, si le dispararon, tiene que estar herido. Y bueno, ahí le empecé a sacar toda la ropa, y vi que en el cuerpo no tenía nada, que en la cabeza tenía muchos vidrios, y ahí le veo el golpe en el ojo. Sí, tenía como un derrame, ya se lo había hecho, y me di cuenta que tenía... En el interior del ojo. Sí, que tenía el vidrio, sí. Así que bueno, desperté a mi marido, recién cuando él se despierta logramos salir afuera, porque yo dije, si me quieren robar el auto, no voy a salir, a ver qué pasó, lo dejo, y listo. Y bueno, esperé que él se levante todo, y al rato salimos a ver el auto, y vimos que tenía, estaba todo el vidrio estallado. ¿El vidrio del lado izquierdo? Sí. Soledad, ¿es habitual que pasen estas cosas en el barrio? ¿Antes te haya pasado algo similar? ¿O tienes conocimiento que te haya ocurrido algo similar? La verdad que es bastante seguro. Antes pasaban por ahí más, había más control policial, ahora no se ve tanto que pasen. Entonces, como que han tomado un poco más de... Pero sí, se escucha que a la noche andan, o a veces se escuchan disparos y no se sabe de dónde vienen. Se está poniéndome, digamos. ¿Sabes si hay cámaras de seguridad en la zona, en la esquina? Ahí en la esquina hay una que no sé si funciona. Los vecinos dicen que la estuvieron arreglando esta semana, pero sinceramente no sé si está funcionando. ¿Y según la denuncia la policía, Soledad? Sí, sí, sí. Automáticamente nos fuimos de... Cuando salimos anoche de acá de casa, nos dirigimos al hospital porque queríamos que lo revisaran a él, y pasamos por la que está ahí en Urquiza, avisamos ahí, dimos avis y nos dijeron que fuéramos a la de la San Martín. Así que cuando salimos del hospital, sí, fuimos a la comisaría del centro a Saladón. Me comentabas que el tipo de lesión que tiene chiquito fueron esquirlas, no esquirlas de vidrio, que afortunadamente ya la retiraron, la sacaron. Sí, por suerte sí. Cuando llegamos al hospital le hicieron el lavado y nos dijeron que lo viera el oculista a las de la mañana. Así que bien tempranito lo llevamos y lo revisaron, sí tiene un corte, tiene una salida profunda, que por suerte fue como del lado blanco del ojo, digamos, porque se llegaba a agarrar la otra parte y podía quedar con secuela o no ver directamente en ese ojo. Claro, efectivamente, por lo menos dentro de todo, por lo menos... Fue ahí en el límite, porque fue muy cerquita la herida. Perfecto. Bueno, bueno, y por suerte... Perdón, ¿ustedes presumen que puede ser gente del mismo barrio, gente que viene de otro barrio? Y dicen que sí, sí, acá, sí, los vecinos por lo general ya saben más o menos quiénes son los que andan molestando. Hay muchos menores de edad también que andan haciendo desastres y no pueden hacer nada. Pero bueno, alguien tiene que hacerse cargo o tratar de solucionar lo que pasa. Las Pedradas vinieron de un determinado lugar, digamos, de la parte izquierda, digamos, de lo que es la Avenida Urquiza. Sí, sí, porque yo iba llegando y no veía a nadie, o sea, no vi a nadie, no es que vi gente, o vi alguna barrita, no vi nadie yo, en realidad. Es como que salieron y no entendía de dónde, ni siquiera entendía qué era lo que pasaba. Empecé a sentir ruidos, disparos y no sabía si se había caído una farola, no entendía lo que estaba pasando. ¿Está iluminada? ¿Es una zona muy oscura? No, no, iluminarias hay, sí, por lo general hay iluminarias, pero pasan este tipo de cosas que por ahí le dan hondazos, las rompen y por ahí necesitaríamos más seguridad, que pasen, que recorran. Soledad, ¿pensás que fue así directamente a tu camioneta, a vos, o pensás que si pasaba a otro, le pasaba lo mismo? Mirá, no sabría decirte, porque la vidriera que rompieron fue en el momento que yo pasé, o sea, yo presumo que yo paso en el auto, empiezan a tirar, y cuando yo sigo pasando, que acelero muy fuerte, ahí es donde continúan contra la vidriera. O sea, que es como que estaban esperando, no sé si justo a que pase yo o a que pase alguien. ¿Abriría de la concesionaria? No, no, hay un corralón nuevo que abrieron donde era el gimnasio, y ahí es donde le rompieron al chico la vidriera. Sí, le dieron un montón de vidriera, eso también. Y fue en ese momento, sí. Bueno, Soledad, muchas gracias y bueno, superá el mal trance, ¿no? Y por supuesto más seguridad, ¿no? Sí, 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 por favor. Bueno, gracias Soledad, ¿eh? Gracias a ustedes.